Yo no soy informador, mucho menos un doctor Me la llevo trabajando como un buen agricultor Los hechos que yo he logrado, un libro me lo he hecho Así como un siluano, yo trabajo con los sueltes La costumbre, los albatas, mucho menos una corbata Si yo no soy voz, aquí vota, soy Che Guevara Yo no soy voz, yo no llego en California Por aquí yo voy a operar Para hacer pagar los sueltes, si a mi me gusta centrar La llevo aquello cosecho, es de pura calidad La llevo un poco aquí, hasta lo que está en el corazón La llevo un poco, y puro privado a mí, me acabo con la venta ¡Vaya, viva! ¡Vaya, viva! ¡Vaya, viva! ¡Vaya, viva! ¡Vaya, viva! ¡Vaya, viva! Esa gente de Michoacán que se escucha grito en su casa, son mi tritones ahí, compadre. Hay gente de Jalisco, puro guanatos con mando de ahí. Esa gente de Zacatecas, y los de Guanajuato, casi no hay. Ahí me gusta cómo gritan los de Michoacán. Esa gente de Michoacán que se escucha grito. Para que lo vayan apoyando próximamente, me sueño así como en el caso que se han asonado su alerta. Así que se llama, lleva un buen nombre. Enfíjate, compadre. Se lo mismo que los no besitos, hay compadre, lo van a hacer esto que dice, más o menos, algo así.